Queridos hermanos y hermanas, con la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseña que para heredar la vida eterna, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El amor cristiano es un amor comprometido que se hace concreto en la vida. En los gestos concretos de misericordia del buen samaritano, reconocemos el modo de actuar de Dios que se ha revelado en la historia por medio de acciones marcadas por la compasión. Él no ignora nuestros dolores y sabe cuánto necesitamos de su ayuda, de su consuelo, y se hace cercano y no nos abandona nunca. El verdadero amor tampoco hace distinciones entre personas, sino que vea a todos como prójimos que necesitan de nuestra ayuda y cercanía. Por lo tanto, si queremos heredar la vida eterna, no podemos ignorar el sufrimiento de los hombres. Si lo hiciéramos, estaríamos ignorando a Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Acojamos la llamada de Jesús a ser buenos samaritanos y a hacernos siervos los unos de los otros como Él nos ha enseñado. Muchas gracias. Gracias.